¡Buenos hermanos! Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos El día de hoy estamos aquí en el Top 5 Skyward Kill, semana número 3 Y aquí seguimos chicos, en primer lugar deciros que por favor Reventad el botón de likes para la siguiente semana más Top 5 Skyward Kill Lo segundo chicos es que hay gente que me manda los clips y me manda el vídeo como privado El vídeo tiene que estar subido a Youtube pero como oculto, no como privado Porque como privado yo no lo puedo ver Y otra cosa muy importante, el vídeo tiene que estar subido a Youtube No me lo podéis mandar en un WinRAR, ni adjunto al email, ni a ningún otro servidor Subido a Youtube, ¿vale? Y muy importante, tiene que ser un clip, no una partida entera Da igual que ese clip tenga audio, que no, porque el audio ya sabéis que lo muteo Pero tiene que ser el clip en sí, ¿vale? O sea, no una partida entera porque ha habido mucha gente que me ha mandado esto y me ha puesto En el minuto 5.27 hago tal y no sé cuál Y es una partida de 16 minutos, por favor, solo clip de Skyward, ¿vale? Así que nada chicos, dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber participado Y vamos con el puesto número 5 Y antes chicos, de ir con el puesto número 5, que yo os voy engañonados Si no salís y me mandáis ese clip hace 5 semanas, hace cuando lo estrené No os preocupéis chicos, porque os aseguro al 100% de que miro todos los clips, ¿vale? O sea, y si no salís en un episodio, acabéis saliendo en otro Y finalmente chicos, al final del vídeo os explicaré Cómo mandar vuestro clip para poder participar Dicho esto chicos, vamos a empezar con el puesto número 5 En el puesto número 5 chicos, tenemos esta kill en la cual está haciendo el reto sin armadura El reto haciendo a veces puentes sin shift, a veces sí que usa el shift Y además haciendo el reto del F1 más F5 En el que se carga primero a este jugador Lo siento por ese lagazo, es cosilla del clip Y atención chicos, porque no solo esto, sino que ahora sigue y se carga a otro Una doble kill, la verdad, bastante épica Porque está haciendo los dos retos, para mi gusto, más complicados de Minecraft Así que realmente, fijaos este, además este full diamante Que bueno, al final, obviamente, le acaba de hacer volar y además a un espazo de la muerte Muy buen clip, así que ahora vamos con el puesto número 4 En el puesto número 4 tenemos un epic combo sin armadura Un tío que va, la verdad, bastante, bastante bien armado Casi full diamante, excepto por la pechera y las botas Y atención chicos, porque le empieza pegando por debajo También hay que destacar que tiene una espada mejor Y a falta de dos corazones, hace la kill Muy buen clip, la verdad En el tercer puesto chicos, tenemos a este jugador El cual se hace una doble kill a arco Atención chicos, porque dispara al primero Se gira, ve un segundo jugador haciendo puente Dispara y le tira también Muy buen clip, la verdad Chicos, en esta ocasión nos encontramos en el puesto número 2 Con un clip con poción de fuerza en el que se va a cargar a 6 jugadores Además va a haber ahí una equivocación La cual le va a hacer perder un poquito de tiempo Y aún así, consigue salir con vida Atención chicos, porque aquí se queda el primer jugador Por cierto, cabe destacar que no sé si era la partida del jugador en sí Pero iba lagueado de cojones Tal cual os lo digo chicos Atentos chicos, porque aquí viene la siguiente kill Y fijaos, atentos, muy atentos chicos Se carga este jugador cuando de repente se da cuenta Se está equipando un poquitín Y se da cuenta que en la parte de arriba de la isla Pues sí que hay jugadores Se toma la manzana normal, como veis Le vemos todos los efectos que tiene Aún le queda poción de fuerza Y a todos chicos, porque pues bueno Aquí le falla un poquito el parkour Pero se da cuenta que en la parte de arriba de la isla Pues hay otros jugadores Así que decide subir, ¿no? Full diamante todos Por cierto, aquí tenemos a Huawei Y atentos aquí, se equivoca chicos Porque ya sin quedar al horno Se carga el primer jugador Se carga el segundo jugador Aquí justamente ahora Y acaba con el tercer jugador del equipo Dos equipos muertos en menos de un minuto Muy buen clip, la verdad Y finalmente chicos Para el puesto número uno Tenemos este impresionante doble kill a un team de dos Atención chicos Porque se ve acorralado Intenta escapar Parece que se va a caer Pero pone este bloque de seguridad Consigue escapar por el puente Por fin llega a su isla Hace aquí una especie de defensa Y atención chicos Porque el team de dos va a ir a atacarle Pero aún así Va a conseguir salir victorioso en la situación Muy atentos chicos Porque realmente Ese Buah Ese es lo que puse al principio Prácticamente podemos decir Que le salvó la partida Prácticamente La primera kill Y ahí la segunda Muy buen clip, la verdad Y bueno chicos Pues nada Hasta aquí el episodio de esta semana Recordad que si queréis participar Tenéis un enlace en la descripción En el cual os explicará Cómo participar Es un vídeo en el cual Ahí lo explico todo Y recordad también chicos Que tenéis juegos baratos en G2 Haciendo clic en el enlace en la descripción Y que en este top Pues he puesto clips Incluso que me mandasteis La primera semana Así que si no os salisteis La primera semana O me lo mandasteis Hace mucho que no os salisteis No os preocupéis Porque al final Acabaremos saliendo todo Así que nada chicos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós